Lo que hagan después de las dos en su camerino, ya. Ya, ya, ya. No corresponde. Ahí está, mira, lo montó bien. Qué belleza. Tú sabes que eso no es verdad, ¿eh? Es mal dividido porque ahora está salida. ¿Para robar? De la circunstancia aquí. ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no? 20 segundos para robar. Luchas, equipo, vamos a ganar hoy y siempre. Siempre, siempre. A partir de ahora. Película. Dos, tres palabras. La primera. Dos. Dos tipos de cuidado. Dos perros. Dos orejos. Dos perros. Dos perros. Dos perros juntos. Dos perros juntos. ¡Puntos! No son mis gachos aquí. Apoya a la gente. ¿Dos perros qué dijeron? Dos perros. Como por aquí. Ella es más alta, mi Sergio. Ay, mi Sergio. Ojalá calzaras más grande para mí. ¿Verdad? Ahora me toca ir. ¡Ey! 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 Pero ella es más alta. Sí. ¡Qué barba! Se me hace que mañana te vas a enfermar. No, en pasada, en pasada. Cuchara, debería ir en cuclillas también. Ay, Dios, no. ¡Concérdate ya, Tani! ¿Listos? La botella. ¿Listos? Así. Tobillos. Cabeza. Ojos. Nariz. Orejas. Cintura. ¡Botella! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? Oye, 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 es una dama. Ay, no, Tania. No puede ser. ¡Esa dama! ¡Eh! 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 Alguien, ayúdala tarde, por favor. Párate, párate. Voy a rebantar a mí. Suéltela a todos. Va a permitir que yo la levante. ¡Ay! Sí. Va a permitir que yo la levante. Pero colabora. Pero... ¡Qué punto! ¡Torrible! ¡Qué raro! ¡Vamos, Tana! ¡Tana! Como un perro rabioso, voy a defender mi punto. ¡Botella! ¡Botella! Boca. Orejas. Hombros. Pecho. Cintura. La cintura la tiene atrás. Mariano, las copas no. Ya la perdí. Ya la perdí. Tiene muy abajo. Hay tanta grasa aquí que ya no sé dónde está. Tobillos. ¡Ándale! Cabeza. ¡Ah! ¡Barba! ¡Eh! ¡Listo! ¡Punto! ¡Descalificada! ¡Había eso! ¡Uno para los otros! ¡Creamos en que una falta! ¡Había falta! ¡Había falta! ¡Creamos en que de una falta! ¡Ah! ¡Una falta! La siguiente ya... Es que estoy bien insegura porque el fondo del vestido me queda bien cortito, entonces nadie esté allá. Está bien. Está bien. Tabillos. Cabeza. Nariz. Boca. ¡Ponzi! 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 ¡Descalificada! ¡Ponzi! 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 ¡Ponzi!